hola chicos cómo están buen día hoy saliendo desde la provincia de Chubut de la ciudad de Trelew estamos saliendo desde el hotel provincia donde nos quedamos anoche la verdad es que ayer llegamos bastante tarde a Trelew se nos hizo de noche en el camino hoy vamos con destino a Puerto Pirámide la idea es hacer el tour de las ballenas y luego seguir a Puerto Madryn y quedarnos la noche en Puerto Madryn lamentablemente como estamos cortos de tiempo no pudimos conocer bien Trelew una ciudad bastante grande esperamos conocer un poquito más de Puerto Madryn antes de continuar el viaje de vuelta a Santiago el viaje de la ciudad de Trelew se nos hizo un poco más de Puerto Madryn y los rato miden a la ciudad de Trelew se nos hizo un poco más de 4040 y los que hemos visto los puestos en el marco de Trelew se nos hizo una llave de la ciudad. les habitores a todos nos hizo un tráque de la ciudad de Trelew se nos hizo un poco más de 40 y los pasos y los pasos se nos hizo un poco más de 40 y los pasos nos hizo parte de este año Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos recorriendo un poquito de las calles de la ciudad. Ya cargamos combustible. Ahora estamos tratando de tomar nuevamente la ruta 3 para continuar el viaje. Ya estamos casi terminando este viaje. Que nos llevó desde la ciudad de San Carlos de Bariloche hasta Ushuaia por la ruta 40. Subimos por la ruta 3. Ya en nuestro último destino que sería Puerto Madri, estaríamos volviendo a San Carlos de Bariloche nuevamente para cruzar y volver a Santiago. La verdad es que hace falta bastante tiempo para viajar y conocer bien los distintos lugares de Argentina. Muy lindo país, tiene muy lindos lugares que visitar. Hay que tener tiempo y darse el tiempo para conocerlos bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.